Música Pero el grueso de los trabajadores del Estado no está organizado. En Uruguay hay un poco organizado. En Chile la ANEF, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que en la época en que yo vivía en Chile, en la época de Allende era tan fuerte, ahora ha sido destrozada. Su principal dirigente fue asesinado por la dictadura de Pirochet, Tucapel Jiménez se llamaba, ¿verdad? Y prácticamente la ANEF nunca se recuperó. No hay organización así en el Perú, no hay en Colombia, ¿verdad? De repente, dice, y en México prácticamente no tenemos nada. Entonces, ¿qué clase de organización, conferencia internacional latinoamericana vamos a hacer si van a venir tres o cuatro países? Hay que hacer una tarea de empezar desde abajo a organizar al sector público y hablar de la sindicalización en el sector público. Es un problema muy grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es uno de los grandes temas de la agenda y en donde el neoliberalismo hizo enormes avances en ese sentido porque desalentó totalmente la organización sindical. El neoliberalismo generó una ideología individualista, penalizando a todo lo que tuviera que ver con la acción colectiva. La acción colectiva es mala, propia de los flojos, los vagos, los politiqueros, por eso quieren juntarse para presionar. Una persona de bien se arregla por sí misma, no necesita un sindicato, no necesita de una asociación vecinal. Este es el mensaje que ha venido lanzando el neoliberalismo y ha sido muy eficaz. Y el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, yo les decía ayer, perdónen si reitero algunos ejemplos por los que estuvieron, pero en la época de Reagan se autorizó, ¿verdad?, por una orden ejecutiva que cualquier empresa puede contener en sus propias instalaciones una agencia de consultores legales que le digan a los trabajadores que no deben sindicalizarse y que esa agencia puede estar instalada mismo en la fábrica o en la empresa, en las oficinas, en los horarios normales. Y Obama, que podría haber repudiado y repelido y derogado esa orden ejecutiva, no lo hizo. Esa orden tenía un precedente en la década de los 20 en Estados Unidos, cuando empezó el gran movimiento sindical, y en los años 30 Roosevelt acabó con eso. Sacó una orden ejecutiva prohibiendo que hubiera representantes de organismos legales que asesoraban a los trabajadores de no afiliarse a los sindicatos. Reagan la repuso y Obama no la repelió. Y en América Latina, digamos, eso es un tema que ha tenido su importancia. Todavía no existe una cosa así, no sé si en todos los países, pero no existe en Argentina ni en otros países, pero sí existe una campaña de criminalización del sindicalismo. Sindicalismo visto como una actividad delictiva. Y por lo tanto, desalentando a los trabajadores a incorporarse a los sindicatos. Y esta es la manera como ellos pueden hacer lo que hacen entonces, porque realmente no tienen enfrente una organización que defiendan a la clase trabajadora. Es todo un plan muy perverso, muy bien montado. Como ustedes ven acá, no hay lugar para improvisaciones de ningún tipo. Y tenemos que luchar contra eso. Y yo creo que un elemento fundamental es la organización. Lo que decía antes, no tenemos banco, no tenemos empresa, no tenemos dinero, no tenemos universidad. Tenemos el número. Pero el número sin la organización no tenemos nada. Y la organización es fundamental. Y fíjense, a mí lo que me preocupa es que en la sociología latinoamericana, en la ciencia política latinoamericana, en los últimos años prosperó una moda intelectual diciendo que no había que organizarse. Que bastaba con que la gente se enojara. Mira, la gente se enoja pero se le va a dar el enojo también muy fácil. Y el mejor ejemplo que yo tengo a mano es el ejemplo argentino. Y nosotros, 19, 20 de diciembre del 2001, hubo una manifestación absolutamente espontánea. De un broncón de aquellos, la gente salió sola a la calle a acabar con el gobierno de la Rúa. De la Rúa, perdón, pronunció un discurso a las 9 de la noche. ¿Verdad? Había una situación de mucha tensión. El discurso fue un discurso amenazante. Voy a ir con mano dura, reprimida, etc. La gente salía a la calle pero así como un tsunami. Ningún dirigente, yo de casualidad, de casualidad pude atestiguar eso porque a mí me había llamado la CNN, que en aquella época no era lo que soy y me llamaba a un tipo como yo, lo llamaba a veces porque tenía algunos corresponsales amigos que habían sido mis alumnos. Me decía, Matilde, venga a comentar el discurso de la Rúa. Termina el discurso de la Rúa a las 9 y media de la noche, yo hago mi análisis 5 minutos, me parece mal, no es manera, la situación es muy crítica, en lugar de reprimir, el gobierno tiene que armar una mesa de diálogo para buscar una salida consensuada, las demandas de la gente, de los sectores medios, de los trabajadores son justas y es considero un error y el gobierno no se va a arrepentir si no cambia la actitud. Salgo de ahí, esto era en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, salgo caminando, a las 4 o 5 cuadras empiezo a escuchar un ruido de muchedumbre con tambores y cacerolas y todo. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y me voy y camino un poco, voy en la dirección del ruido y encuentro, me encuentro con una gran bulevar que hay allá, la avenida 9 de Julio, y veo que venía un grupo muy muy grande de gente, por la otra calle venía otro, todos dirigiéndose hacia Plaza de Mayo, ¿verdad? Bueno, llegamos a la Plaza de Mayo a las 11 de la noche, había ya una multitud, no había un solo dirigente político y sindical, ni uno solo. Los primeros que llegaron, eran amigos míos, los de un sindical de ATE, llegaron a las 2 de la mañana, ya había medio millón de personas. O sea, la gente salió, ¿eh? ¿Qué? Los tomo por sorpresa. No pensaban que como ellos no convocaban nadie a salir. No, la gente sale cuando ya... Bueno, salieron, ¿no es cierto? Pero no había organización alguna. Se derribó el gobierno de la Rúa y sin embargo, sin ninguna dirección, una semana después venía Eduardo Duarte a recomponer la estructura tradicional de dominación y perdimos esa oportunidad. Por eso digo, todo este discurso anti-organización hay que dejarlo de lado, es un discurso que nos lleva a la derrota. Nosotros tenemos que... Si hay algo que hay que hacer es perfeccionar los mecanismos organizativos a nivel local, municipal, departamental, regional, continental, del Istmo Centroamericano, del Caribe. Todo lo que sea organización es ganancia para nosotros. Y todo lo que sea desorganización es ganancia para ellos. Esto quería simplemente decir. para el pueblo lo que es no el pueblo. Aplausos 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 Aplausos